Nos encontramos con Edgardo Quiroga. Edgardo, ¿me podrías comentar desde qué hora están acá en este lugar? El paro comenzó a las cero horas y va a durar hasta las 24 horas del día de hoy. ¿Qué es lo que están reclamando respectivamente? Estamos reclamando la actualización del salario mínimo regional que esta CGT viene discutiendo desde el 2011 hasta la fecha. Y hoy estamos reclamando un salario básico para la categoría inicial de 14.931 pesos. ¿En qué lugares de la ciudad hay otros piquetes? En varias terminales portuarias porque hoy se encuentran paralizadas desde las terminales portuarias de Rosario hasta Timbúes todas. Si no reciben ninguna respuesta, ¿cómo seguirá el reclamo? El día lunes vamos a hacer un nuevo plenario y es posible que ya decretemos el paro por tiempo indeterminado.